Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente de Ovia Digital? Un beso enorme a mi querida Antonella Servi. Chicos, soy Germán Loero y hoy día les voy a contar un poco acerca de mi trabajo en redes, cómo estoy moviendo mis redes sociales y también mis clases online de Impro en Perú Clown. Así que, arranquemos con las preguntas. ¿Cómo te iniciaste en las redes sociales? Yo arranqué en las redes sociales hace más o menos unos 10 años. Abrí mi fanpage, abrí mi twitter y bueno, empecé a generar contenido sobre lo que yo creía que era importante en ese momento. Era algo nuevo, no sabía por dónde arrancar, no sabía cuál era el camino, no sabía cuál era la dirección. Entonces, de pronto, en un momento, yo vuelvo a la tele con un programa que se llama Los Redes Plevas, que seguramente lo han visto. Mis redes explotan, entonces hay un interés masivo. Y arranco recordando un poco mi chamba como actor, mi chamba en producciones, mi chamba en teatro, mi chamba en cine, porque yo tengo un registro bastante grande de imágenes y de video. Ahí fue el cambio radical de mis redes sociales, en donde yo lo veía como un pasatiempo y de pronto se volvió algo en donde podía monetizar, era un negocio, era una imagen y era dueño de ella. Creo que ahí fue el quiebre, el quiebre real. Segunda pregunta, vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo te sientes ahora pasando de las clases presenciales a las clases virtuales? Esto es algo alucinante. Creo que entendí rápidamente los últimos meses que han pasado que el mundo ha cambiado. Tuve que trasladar este lenguaje a mis talleres online de una manera directa y clara. Aprovechando el zoom, creo que transformé algunos ejercicios y algunas dinámicas para la necesidad que teníamos. Tuve que resolver todo con rapidez junto con la gente de Perú Clown y funcionó, funcionó. Ejercicios que no necesitan ejercicios que no necesitan proximidad se vuelven un momento de escape real hacia lo que está ocurriendo. Y eso es una maravilla. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué recomendarías a los creadores de contenidos? Lo que yo les recomendaría a los creadores de contenidos es que se atrevan a hacerlo. Creo que va por ahí. Hay muchas ganas, pero pocos se atreven a realizarlo. Hay mucha creatividad y pocos, vuelvo a repetir, se atreven a querer hacerlo. Yo siento que era una persona que tenía cosas que decir también tú. Solamente tenemos que hallar el modo de poder expresarlo. El ser humano crea, nosotros somos creativos, el ser humano es creativo. Cuarta pregunta. ¿Qué talleres dictas y cómo es la mecánica? Mis talleres online son de impro. La impro es un deporte que yo pienso que como todo deporte se entrena. Entonces es un gimnasio creativo. La gente lo toma como un respiro y eso es extraordinario. Y da para más, da para mucho más. Está funcionando y creo que si me funciona a mí, le puede funcionar también a ustedes. Así que solamente depende de ustedes seguir generando contenidos y viendo la manera de también generarse trabajo y negocio. Esa es la manera como trabajo mis talleres. Es interactivo, mucha creatividad, mucha dinámica, mucha discusión, muchas preguntas y un buen momento para divertirse. Muy bien, ha llegado el momento de despedirme. Muchísimas gracias a la gente de Voya Digital. Gracias a Antonella Cero y por siempre la eterna onda que nos tenemos. Prima, te adoro muchísimo. Eres lo máximo. Mis redes sociales se encuentran aquí, ¿de acuerdo? Y también toda la información acerca de mis talleres de impro online en Perú Clown también se encuentran aquí. Así que les mando un beso enorme. Cuídense mucho. Muchas gracias por la atención prestada. Y a toda mi gente en redes... ¡Ga! Adiós chicos.